hola amigos como están bienvenidos una vez más al canal estás en yo soy mike y esta es la sazón de miguel hoy vamos a hacer algo también muy sencillo muy rico y también no lleva muchos ingredientes vamos a hacer un pollo con nopales en salsa roja va a quedar muy rico van a ver que les va a encantar y pues aquí lo primero que tengo es el pollo aquí tengo un kilo y medio de pierna y muslo pues a las piezas de pollo que tú quieras la parte del pollo que más desees también tengo un kilo de nopales los cuales tengo en tiras esto lo vamos a poner a cocer tengo un kilo 200 gramos de jitomate voy a usar el kilo pero si le falta le voy a echar todo el kilo con el kilo 200 gramos voy a ocupar también unos siete chiles verdes del serrano si quieres que no te quede muy picoso ponle unos tres o cuatro nada más voy a ocupar media cebolla dos dientes de ajos ocho pimientas gordas y sal al gusto estos son todos los ingredientes que vamos a ocupar para esta para este pollo con nopales en salsa roja y lo van a ver que les va a encantar así de que vamos a la elaboración lo primero que haremos será poner a cocer todos nuestros ingredientes aquí ya tengo el pollo cociendo yo lo estoy poniendo a cocer nada más con media cebolla ajo y sal y pues aquí lo vamos a dejar hasta que quede cocida la carne para seguir con el proceso el pollo ya se coció ya lo tenemos listo ahora sí nada más vamos a dejar que se enfríe un poco porque está muy caliente el consomé lo podemos guardar para hacer otro guiso una sopa de ajo o lo puedes usar para hacer una sopa o un arroz así de que pues ya nada más ahorita sacamos las piezas de pollo que vamos a ocupar para continuar también pondremos a cocer los jitomates y los chiles verdes una vez que ya se cocieron los jitomates y los chiles les vamos a pagar y vamos a dejar a que se enfríen para poderlos licuar los nopales los vamos a poner en la cacerola sin agua porque los voy a cocer en su propia baba este eso hace que queden muy sabrosos nada más los ponemos con sal para que suelten todo el líquido así de que los vamos a poner nada más así y los vamos a tapar y ya que una vez que hayan soltado la baba se van a empezar a cocer vamos a estar al pendiente para que no se nos vayan a quemar nada más los vamos a estar mezclando de vez en cuando y para mi gusto se cocen más rápido que cuando los ponemos en agua bueno así de que lo voy a dejar así ahorita que ya estén cocidos se los muestro los nopales ya se cosieron este ya prácticamente no tienen nada de baba ya quedaron bien cociditos vamos a dejar nada más a que terminen de secarse el líquido que tienen y los vamos a reservar para que se enfríen un poco porque no nos queremos quemar así de que continuamos con el vídeo vamos a colocar en la licuadora los jitomates los ajos la cebolla y las pimientas le vamos a agregar una cucharadita de sal nada más y le vamos a agregar un vaso de agua y todo eso lo vamos a licuar hay disculparán el movimiento pero estoy grabando y al mismo tiempo licuando una vez que ya esté licuado lo vamos a reservar recuerden que si no les cabe todo el jitomate que habían preparado en una sola en un solo vaso háganlo en dos tandas para que puedan licuar todo el jitomate vamos a poner en una cacerola con dos cucharadas de aceite y le vamos a dejar que se caliente y le vamos a agregar el jitomate como no me escupo todo en una sola licuadora tuve que hacer dos y le vamos a mezclar y vamos a dejar que se sazone ahí por unos minutos y ahorita que se haya sazonado continuamos con el vídeo después de unos minutos y ya que se sazonó el jitomate ya que está en punto de hervor le vamos a agregar los nopales recuerden que ya estaban sazonados y ya tenían sal y vamos a agregarle también las piezas de pollo así es de que déjenme terminar de agregarlas y ahorita continúo con el vídeo muy bien amigos ya le agregamos todo el pollo y ya tiene los nopales ahora sí vamos a dejarlo aquí hasta que rompa el hervor y lo vamos a dejar unos 15 minutos nada más para que termine de hacerse este guiso y ahorita que termine se los presento muy bien amigos ya pasaron casi 15 minutos esto ya lo tenemos listo como pueden ver se ve muy rico y sabe muy rico ya lo probé de sal y la verdad quedó muy bien de sal así de que no le voy a poner más y pues aquí ya lo tenemos terminado ya nada más vamos a apagarle dejar que se enfríe un poquito para podernos servir un plato y poderlo degustar listo amigos ya lo tenemos aquí emplatado este pollo con nopales en salsa roja la verdad se ve increíble y sabe increíble de veras ya lo probé y la verdad me gustó mucho no hago la degustación frente a la cámara porque o la detengo o me lo como verdad le tengo la cámara me lo como pero bueno se ve muy bien y sabe increíble así de que con esta imagen me despido y recuerda que si no te has suscrito suscríbete no olvides activar la campanilla de notificaciones y si el vídeo te gustó regálanos un like recuerda yo soy mike y esta es la sazón de miguel nos vemos hasta la próxima y y y y y Gracias por ver el video.